Muchas gracias y ya buenas tardes. Hoy es un día de felicitación a mucha gente, pero sobre todo a todo el equipo de Tevitec, a los principales impulsores, a Javier de Prado, a Alberto Sutil, a todos los trabajadores que hoy aquí nos acompañáis, que formáis parte indesunible de este proyecto y a todo el equipo también de administración que lo desarrolláis. Entonces, habéis hecho algo muy importante desde el coraje, el trabajo y la determinación, que es desde aquí, desde Cubillos del SIL, desde El Bierzo, conquistar el mundo y plantear proyectos para el futuro y para mucho más adelante. Y eso es precisamente lo que nos convoca, dos cosas muy importantes, que habéis convertido un proyecto en una realidad y, segundo, que lo hacéis en una zona muy necesitada de ese tipo de proyectos y de iniciativas. Lo primero es convertir un proyecto en una realidad, algo nada sencillo, desde que nos lo comentasteis a contar a las administraciones. Estuvisteis en la Junta de Castilla y León, en mi despacho, no hace mucho tiempo. Estuvo el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, aquí mismo con vosotros, visitándoos. Le contasteis hace un año el proyecto y, desde entonces, comprometimos nuestro apoyo. Ya habéis sabido convencernos al Gobierno de España, a la vicepresidenta, a la ministra, que hoy nos acompaña también, a la Junta de Castilla y León y contar con la colaboración de los ayuntamientos. Y es muy importante que estemos unidos, porque cuando estamos unidos, nada de lo que nos podamos comprometer es imposible. Y habéis sabido también comprometer a vuestros partners, a vuestros socios en este proyecto, a Enagás y a Endesa, a Arturo y a Miguel, que hoy les representan. Y estáis aquí poniendo vuestro interés y vuestras manifestaciones a crear esto adelante. Es mucha gente la que habéis conseguido mover, pero es mucha gente la que movéis todos los días el proyecto de Tevitec, la que sabéis lo importante que trabajar desde aquí, desde el Cubillos del SIL, desde el Bierzo, para el último lugar del mundo. Y lo segundo es que lo hacéis desarrollando una zona que lo necesita, una zona que ha sufrido, que ha tenido problemas y contribuir desde aquí a solucionar, al menos en parte, esa cicatriz. La que supuso el cierre de la minería, el cierre de la térmica. El proyecto de hoy es un enorme paso para Tevitec, es un gran paso para el Bierzo, pero es solucionar una parte de la cicatriz que se generó. Y necesitamos muchos más proyectos aquí, en la zona de Compostilla, pero también en La Robla, también en Anjares, en Páramo del SIL o también en Belilla del Río Carrion. Y eso es lo que nos tiene que comprometer a todos, y especialmente también a las administraciones públicas. Y sabéis que en este proyecto habéis contado siempre con todos, con el Gobierno y con nosotros. Contáis con la Junta de Cantilla y León, habéis contado con el presidente que estuvo aquí y volverá cuando a su agenda lo permita. Y habéis contado con el consejero Juan Carlos Suárez Quiñones, con Tobalina como viceconsejero, con el director general del ICE, que también nos acompaña, a gusto y todo su equipo. Y con la delegada territorial Ester. Estamos aquí para ayudaros, sabiendo que los líderes sois vosotros los que impulsáis el proyecto. Y por eso gracias por dejarnos ayudar, gracias por dar sentido a este proyecto del polígono industrial que en su momento pensamos desde la Junta de Castilla y León, por haber contribuido a su ocupación y por dejarnos estar a vuestro lado en los momentos de iniciativas, en los momentos de proyectos, estar aquí ayudándoos y ser parte de vuestro futuro, del futuro de Tevite, que es el futuro del Bierzo, el futuro de Castilla y León y también el futuro de España. Muchas gracias. Gracias.